No, en este momento no podemos realizar la venta porque se ha hecho una clausura preventiva por parte del EDECOM, aduciendo que la documentación no está en regla, siendo que la documentación está, está el facturero, la cooperativa está inscripta. Ahí lo que tenemos entendido es que ha habido una queja formal del mercado de abasto para clausurar el local o impedir la venta. Me encontré con que el EDECOM clausuró, según ellos falta un papel. ¿Qué pasa? Que acá hay un monopolio, está el mercado de abasto, no deja hacer ferias porque en todo el país se hace feria de la verdura. En donde vos vas hay una feria, acá no dejan a trabajar a nadie, no dejan a ayudar a nadie, lo único que saben hacer es sacar plata, menos ir a donde tienen que hacer las cosas, como la gente, por eso me indigna esto. ¿Por qué estos chicos fueron, hicieron las cosas bien y le dieron el aviso por televisión? Hace dos días que vienen avisando por televisión que iban a vender el bolsón. Toda la gente viene, aparecen cuando ya está la gente acá. ¿Por qué no se dijeron antes las cosas que estaban prohibidas? ¿Por qué no compraron la verdura acá en el mercado? ¿Por qué debe tener intereses creados el intendente? No soy de ningún partido político, porque no comparto ningún partido político. Soy una ciudadana común y no hace nada este intendente por la gente. Esa es la indignación que tengo. Sí, sí, porque no se puede más comprar verduras y fruta, nada. Es una locura lo que cuestan las cosas, es una vergüenza, no sé qué piensa hacer la presidenta esta con todos nosotros. La verdad que no sé. Totalmente el lugar está clausurado. ¿Eh? Está clausurado el lugar. ¿Acá? Se está enterando la señora. ¿Por qué está clausurado? Como lo clausuró, porque faltaban algunos trámites por parte de quienes iban a realizar la venda. Así que hoy no lo entregan. Bueno, paciencia, tendremos que seguir como estamos. ¿Qué va a hacer? Más que enojado, creo que ahí hubo un problema administrativo que es el que detectó el municipio. El secretario de Gobierno decidió que una vez llegados los permisos pertinentes del Ministerio de Agricultura de Mendoza, se podía habilitar la compra de bolsones. Creo que ahí hubo una actitud un tanto desacertada por parte del EDECOM. Responsabilizamos a las autoridades del EDECOM por ahí por no haber comunicado o no haber hablado con el secretario de Gobierno y haber aguardado 20 minutos. Ustedes han estado acá, en los cuales en definitiva la imagen a la gente le queda retumbando de que se vio clausurado. Ahora, por suerte, el lugar no está clausurado y se va a poder realizar la venta como veníamos proyectándola. Así que todos los que tenían reserva, que se acerquen, que los bolsones están y están a la venta. Y los que no habían reservado, tienen que venir a hacer una fila y se va a vender hasta agotar el stock por orden de llegada.